El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, recorrió las tierras tomadas de Guernica. La situación la definió como una de las más complejas de las 80 tierras que están tomadas y que están judicializadas en este momento en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Allí en esa recorrida estuvo Alfredo Simón. Más de 1.900 familias tomaron este predio en Guernica el 20 de julio. Cerca de 500 ya dejaron este lugar a partir de un acuerdo con el gobierno bonaerense. Así lo explica el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Ya estamos trabajando. Lo primero que se hace es hacer una visita al lugar de procedencia para constatar y chequear las situaciones que ameriten el contexto de vulnerabilidad, los efectos de nosotros poder intervenir y según la gravedad de la situación se interviene de distinta manera. En algunos casos se puede asistir con materiales, por ejemplo, para agrandar una piecita en la vivienda. En otros casos por ahí se requiere una inversión un poco más fuerte. Pero en general tratando de paliar la contingencia de todas las familias. Noelia aceptó la propuesta del gobierno bonaerense. Dejó el predio y están construyendo dos habitaciones y un baño en un terreno propio. Me fui a la toma porque sinceramente no es digno vivir como vivíamos, como seguimos viviendo. Todos amontonados, hay tres familias viviendo en el mismo terreno. Y sinceramente, bueno, creí que podíamos tener un lugar para nosotros, ya que no es que uno no quiera comprar muchas veces, sino que la situación como está, no podés comprar y nadie nos da la facilidad de pagar un terreno. Yo no quería nada de arriba, simplemente quería que me dieran la posibilidad de poder comprarme un terreno. Bueno, primeramente hubo tres censos, los dos primeros fueron todos falsos. Primero fui con miedo a la carpa, a presentarme. Primero pregunté qué era y bueno, cuando me dijeron, le dije, la verdad que estaba en la toma. Y bueno, ellos me ofrecieron que nos iban a reubicar, que por el momento la solución inmediata era hacerme lo que me están haciendo ahora, una habitación de material. Y bueno, y después con la promesa de reubicar. Un derecho vulnerado no puede avanzar sobre otro derecho y queremos conciliar esa situación. Y entendemos que hay maneras de hacerlo, por supuesto, cuando hay un Estado presente, activo, que regula la actividad y que ofrece soluciones. En este sentido, me parece que poder ponderar la oferta de tierra que dispone la provincia, que es algo que hasta hoy no existía, y poder caracterizar bien cuál es la demanda, nos va a ayudar a saldar esa brecha que es dolorosa para todos. ¡Gracias!